Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumirle paella! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la bien de regla estamos llorando. ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Ay! Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos. ¡Hasta hoy! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi abana más el agua! ¡Y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba unidad en la paella! ¡A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Y ya no trabajé para la cocina! ¡Ya aborrecí la cocina! ¡Ay! ¡Para no cobre nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¡Ay! ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay! ¡Ya aborrecí la playa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lloran los dos!